Bueno, bueno, lunes por la mañana, se termina mi fin de semana, espero que no os caigáis de aquí donde os estoy poniendo, se termina mi fin de semana con el Hyundai IONIQ Vámonos para allá, a devolver todo En este vídeo os quiero hablar principalmente de dos cosas La primera, la autonomía real de este coche Sé que, como ya apunté en otro vídeo anterior, la batería se antoja escasa Son 28 kWh y sale en 2017 Por lo tanto, en un momento en el que en el mercado se empiezan a ver baterías de 40 kWh, de 60, estoy hablando del Zoe y del AmperaE Y en el que el resto de vehículos que ya estaban antes, como el Golf eléctrico, como el BMW i3, etc. Hay más Pues ellos ya superan los 30, 33, 35 kWh Porque todos empezaron con baterías más pequeñas y las han actualizado El único que ahora mismo se queda atrás es el Leaf Que tiene 24 o 30 kWh Y atrás no respecto al IONIQ, sino a los otros Es decir, de todos los que estoy mencionando, al final el IONIQ es el que tiene una batería más pequeña Y esto, claro, se hace corto Así que, 28 kWh, poca cosa, a priori, ¿no? Pero luego falta la cuestión práctica, el uso diario para ver cuántos kilómetros de verdad puedes circular Cuánto puedes andar con 28 kWh en este IONIQ Y ahí es donde llega la sorpresa, y una agradable sorpresa Una muy buena sorpresa, positiva Me ha gustado mucho ¿Por qué? Veréis He hecho, a ver que lo tengo aquí marcado He hecho unos 150 kilómetros a lo largo del fin de semana Para hacer la prueba Y el consumo medio de esos 150 kilómetros ha sido 18 kWh Ahora, 18 kWh, ¿en qué circunstancias? Porque como sabréis, no es lo mismo a 20 grados por ciudad O por carreteras secundarias a 70-80 Que con menos 7 grados dándole cera por la autopista, etcétera, ¿no? Bueno, temperaturas de toda esta prueba durante el fin de semana Estamos en Noruega, es enero, estamos en invierno Temperatura máxima, menos 2 Temperatura mínima, como la que tengo ahora mismo, menos 8 Y he ido a Oslo por la autopista y he ido a 120 120 que luego verifiqué, por supuesto, que no pasara como en Lid Y que... Os habéis caído A ver si consigo colocar esto en un sitio que no se caiga, hombre A ver ahí Bueno, como os decía 120 de verdad No 100 no sé cuántos de marcador Que luego miras con el GPS y resulta que son 15 menos, etcétera Ya sabéis a lo que me refiero 120 de verdad 120 kilómetros de 60 ida, 60 vueltas en la autopista para ir a Oslo, ¿vale? Y ahí me marcó un consumo de 18,5 kilovatios hora Entonces, yo creo que está todo dicho La eficiencia de este coche, ya sea por aerodinámica, por motor Por el sistema de gestión de la batería, por todo Es mucho mejor que el Leaf, por ejemplo, que yo tengo Y consume 3, 4 kilovatios hora menos En las mismas circunstancias, en el mismo tipo de trayectos ¿Y en qué se traduce todo esto? Aquí va la cifra Autonomía real del Hyundai Ioniq 200 kilómetros Reales Sí, podéis contar con ello De hecho, yo diría que si circuláis en España Con temperaturas bastante más atemperadas Y pensaréis ya, pero en verano cuando aprieta el calor Y hay que poner aire acondicionado No os preocupéis El aire acondicionado consume muy poca energía Es la calefacción lo que te mata en consumo de energía Total, que como iba diciendo 200 kilómetros reales Incluso algo más Si circuláis en España Con temperaturas buenas Y sin darle demasiada chicha al acelerador en la autopista Respetando los límites de velocidad Allá por donde vayáis Con este Hyundai Ioniq Vais a hacer 200 kilómetros de autonomía Seguro Muy buena autonomía Ahora bien, una pena Y esto sería un poco ya La siguiente fase del vídeo El hablar de mis conclusiones O de mis impresiones personales Sobre este coche Una pena Que hayan diseñado este coche No como eléctrico 100% Desde el principio Sino que lo hayan diseñado Como un híbrido Para alojar su motor de gasolina Para alojar también un motor eléctrico Y entonces una batería adicional Y eso que hace Pues que este eléctrico No tenga el diseño típico Donde la batería está alojada Debajo de los asientos Debajo del habitáculo Sino que la tiene en el maletero Y eso es lo que yo digo Que es una pena Porque por una parte No tiene una batería más grande Aunque luego habría que ver Si fuera más grande El tema coste Cuánto costaría el coche Y luego por otra El maletero es Ya os digo No es pequeño Pero tampoco es grande Es ok El maletero tiene 350 litros de capacidad Y por lo que he podido ver El Leaf por ejemplo Tiene 370 20 litros de diferencia No parece que vaya a ser Enorme diferencia Sin embargo Se nota Y eso es lo que hace Que el maletero del Leaf Yo diga Ey sorprendente Es buen maletero Y el del Ioniq Diga Bueno Ok Decente Pero nada del otro mundo Y si os digo la verdad Esas son las pegas de este coche El maletero No es muy allá No es para tirar cohetes Y la batería No está muy allá No es para tirar cohetes Aunque Se compensa por el hecho De que Es muy eficiente el vehículo Y se pueden sacar Muchos kilómetros De una carga de la batería También tener en cuenta Que una batería De 28 kilovatios hora La puedes recargar En una sola noche En 7-8 horas Con una tarifa normal Con un enchufe normal Sin tener que andar Contratando ni más potencia Ni hacer instalaciones industriales Ni un one box Ni nada Mientras que claro El que tenga una batería De 5 kilovatios hora Pues eso no lo va a poder Cargar en una noche Salvo con De todo tipo Una potencia especial Así que al final No sé Algunas ventajas También son desventajas Y viceversa Así que Básicamente es esto Muy buen coche Es una pena Lo que digo De la batería Y del maletero Pero muy buen coche En general Me ha llevado Muy buenas sensaciones Muy buenas impresiones Tanto de conducción Es un coche Con un tacto Yo lo llamo duro Yo catalogo Los coches Entre duro y blando Blando para mi Es el tacto Que tienen los Citroën Es el tacto Que tienen Nissan Leaf Todo es muy Gira el volante Con muy poco esfuerzo La suspensión está tarada De manera blanda Y luego hay coches Que lo tienen duro Todos los ajustes Son más duros El tacto de la dirección La suspensión El paso por curva Vas más firme No sé Este coche es más duro Ojo No es un deportivo No es un tacto duro No vas con una plancha Sin suspensiones Sintiendo todas las vibraciones Del asfalto No es eso Es cómodo Pero cuando digo Que va duro En cuanto al tacto Es una cosa positiva Bueno Viene de mi Porque a mi me gusta Lo prefiero A los blandos Entonces No solo eso Es también el ajuste Del coche Las calidades Las terminaciones Las materiales La calidad de materiales Son plásticos blandos En muchos sitios Como el salticadero Es cuero de buena calidad Luego es todo el equipamiento Que tiene El coche tiene un montón De extras Que vale Esta será la unidad De prueba Que he mandado Con muchos extras El precio base En España Creo que son 34.000 y pico euros Pues este seguramente Serían 40 Porque tiene todo Pero es que Está muy bien Tiene incluso cosas Que yo echo de menos En mi Tesla Puede ser una chorrada Pero poder configurar tú A tu gusto Que con un toque leve De la palanca En vez de 3 destellos De intermitentes De 5 o 7 O no de ninguno Esa configuración Es una chorrada De software Que Tesla podría Perfectamente poner Y que de hecho Se le ha pedido No solo yo Más usuarios Y que tiene el Hyundai Ioniq Que cuesta 3 veces meses Y es solo un pequeño ejemplo Tiene todo tipo De sistemas De ayuda A la conducción De asistencia De seguridad El ordenador De a bordo Todas sus opciones De configuración Todos los extras Que lleva el coche Es sorprendente Tiene de todo Funcionan bien El coche Es de buena calidad Buenos ajustes Ya te digo Bien rematado Es grande Tampoco es pequeño Pero no En fin No se te hace corto En ningún momento No sé En general No tengo más que buenas palabras De este coche Y para resumen De este vídeo Y yo suscribo Estas palabras Que dijo Miriam Para resumen De este vídeo Es el coche eléctrico Que más parecido Se hace En la conducción En su manera de conducir Al Tesla Model S Y con eso creo que Lo hemos dicho todo El Hyundai Ioniq De verdad chicos Para los que estéis Planteándoos Un eléctrico En cuanto lo saquen A la venta En vuestro país Y para esos detalles Tenéis que verlo Con el concesionario De allí Donde estéis viviendo El Ioniq Muy recomendable Bueno ya sabéis A lo eléctrico Pasaros a lo eléctrico Aú Uh 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 Uh